así empiezan normalmente los youtubers cuando tienen que anunciar algo triste a ver si no es tanto clickbait si no a ver primero youtube dijo hola vamos a strikearte un video ya no puedes subir video por una semana es el resumen de lo que esta pasando canal de godfriderito mismo no puedo subir nada esta vivo tengo un strike al menos solo es uno y nada y aquí es donde están todas mis paranoias de decir youtube por favor no me quites pasó igualmente pasó entonces voy a tener que quitar muchas cosas en tema de memes en un futuro cuando haga videos para ese canal que casi casi es el próximo año una semana es aquí a 29 o sea no mames probablemente si suba algo pero lo que voy es ouch pero bueno igual a lo mejor youtube de pura casualidad de pura casualidad dice oye vamos a devolverte el video y tal es un video de de memes raros creo que fue el video sigue vivo o sea el de ellos el video original mi reacción no se youtube la tiró porque pues por sus huevos cosa que bueno o sea te digo triste una semana ya estaba hasta preparando más videos y todo el asunto y ahora resulta que pues efe pero bueno noticias positivas probablemente suba videos a este otro canal a un poco de freddy haré cosas como lo que hacía antes en un en god freddy que ahorita god freddy es una recopilación de puros memes ahorita mismo casi es un canal dedicado a eso creo que un poco de freddy le voy a dedicar a hacer 100% lo que sea antes pude reaccionar a cualquier canal o lo que sea a los que ya estaba bien a puerto estoy rojo del ojo porque es que no lleva tanto que me desperté bueno probablemente con su este video lleva varias horas pero mira lo tengo rojísimo güey a la verga nada más si le dice bueno da igual le obvimos eso no sé si voy a editar este video le edito hola qué tal ahí tiene mis paranoias también entonces bueno te digo son malas noticias también de nuevo ya lo apelé youtube todavía no contesta y cuando conteste les tengo por seguro al 100% ya ni voy a decir 99 pero 100% que van a decir no decidimos que tu video va a seguir tirado si de casualidad el video revive ok subiré videos a este canal también aprovechando subiré cositas reacciones no sé probablemente subo uno de mía sinfonía que tengo uno pendiente o uno de jota gulen que tengo también de de twitch pero ya no lo haré por twitch lo haré yo en plan solito en plan aquí haciendo una intro un video y final con poca edición como antes hacía irónicamente iba mejor antes en el canal principal por hacer eso pero me gusta más editar a día de hoy entonces por eso edito mucho en mi canal principal pero bueno eso que ahorita mismo ahí lo tienen voy a ponerme a subir videos aquí güey estoy mal de la cara parece que lloré mucho no no es el caso no estuve llorando tranquilos lo digo en serio porque es que es que me veo la cara y es que también mucha gente se preocupa porque está saturada mi cámara o sea está saturadísima yo tengo la piel casi roja la verdad está mucho menos saturada también de por sí esta habitación no es azul no se ve azul se ve blanca pero bueno saturación y o sea se ve azul no en la cámara bueno cosas tonterías me alargo mucho eso que esperen viguitos en este canal y voy a darse video cositas sólo de esa noticia porque pues se me murió güey o sea imagínate no es mi culpa que mucha gente dirá otra vez se murió no ojalá pero estoy usando el correo ahora mismo y no sigo sigo baneado y bueno sigo con un strike una semana y tres meses para que se me quite que hueva güey pero bueno eso dejen like comenten cualquier estupidez y ayudan a que más gente pues le aparezca este video porque va a ser muy clickbait y no es mentira porque es verdad no sé no sé le podrá como me banearon alguna estupidez así pero es que es verdad o sea no puedo subir me bañaron por una semana se puede decir bueno eso se me cuidan chavos luego de subir video no sé mañana probablemente en este canal de alguna cosa o más tarde si veo que si hay mucha gente que hizo caso bye